un poquito de chiquito si mira, yo estoy como sorrisos también estamos en el canal siempre en la competencia el primero que me sirve es el último que me sirve es el último que me sirve tenia otra cara ubicante ubicante con los viejos hay poco y hay gente y hoy voy a ir Andrés esta filmando y sabes como lo hizo es el primero es el último que me va a preguntar capitrin yo no me vió estoy AirPods por eso no, no, no true, no no, no true no y movkinses moralmente hay mucho que esto hay mucho que esto no es todo lo mio no es podero vender no nos compramos pactos que bolusas Si, no me importa. Yo quiero una vasita para acompañar. Ana, es por orden. Yo la voy a esperar, pero necesito ser el primero que poner el general en el año. ¿Dale? ¿Probaste a ti mientras te vas? ¿Cómo están, Luca? ¿Cómo están? Te tiro con la boca llena. Un aquelito. No, no, eh. ¡Oye, ojo!